Puesto número 12. Puesto número 12. Con todo el dolor de mi corazón. A lo mejor luego me calla en la boca. Pero yo de momento de lo que veo y por lo lento que se han movido lo siento mucho, pero duodécimo 1K. Solo tienen Xavi Molas, Joan Canet y Guerrero en tres semanas de mercado. Si luego David Barral mete 17 goles y es el primero, básicamente le felicitaré y le diré enhorabuena. Un décimo lugar por lo que me puedo imaginar que va a pasar en esta noche y porque creo que no va a tener margen de reacción para lo que va a ocurrir esta noche, que va a ser una auténtica catástrofe y desgracia. Voy a colocar a Pío Fútbol Club. Aquí coincido con la gente del chat. Creo que se van a quedar fuera de playoffs. Esa es mi opinión. Viendo cómo está yendo el mercado. Tengo bastante intriga de saber cómo es este chico que se llama Víctor Artiga, si no me equivoco. Me han hablado muy bien de él, el delantero, número 13 de Pío. Me han dicho que es un auténtico animal. Si es el nuevo Edgar Álvaro o si es mejor que Edgar Álvaro y mete 14 goles, me levantaré del sofá, aplaudiré y cuando me hagan estos TikToks, diré, sí, tú me haces el TikTok, pero yo he tenido la personalidad de hacerlo. El resto no ha tenido los cojones de decirlo, ¿no? Vale, perfecto, continuamos. Lo siento mucho. Sé que os duele, sé que os sienta mal, pero la gente tiene que tener personalidad. Aquí lo fácil sería poner a XBatterteam, pero no lo voy a hacer. Décimo lugar, va a quedar un equipo que lo habéis puesto muy arriba, pero para mí creo que se va a quedar bastante atrás, aunque tengo duda de saber cómo funcionará su jugador número 11 y 12, porque no los he visto en la Kings League, por su nivel futbolístico en el fútbol 11, no lo puedo juzgar, porque no he seguido en la liga donde juega y no sé cómo se va a adaptar a la Kings League, pero aquí yo voy a poner al Rayo de Barcelona. Creo que tienen un buen equipo, creo que es un equipo que está bien, quizá en vez de décimos pueden pelear por novena, octava posición, creo que aquí está todo muy igualado, pero yo sinceramente viendo lo que hay, viendo lo que hay, yo el Rayo lo pongo décimo. Novena posición para un equipo que creo que ha mejorado, pero ya veremos si mejora lo suficiente para estar más arriba o se queda atrás, voy a poner a los Gijantes de Gerard Romero, que para mí han mejorado mucho con Uri Pons, Segovia y David López, y creo que van a salir de ese pozo en el que estaban y van a empezar a ganar y yo los voy a poner en playoff. Creo que va a ser un equipo mucho más competitivo, el tiempo nos dirá si Gijantes en vez de noveno puede estar aquí o si en vez de estar noveno vuelve a estar aquí. A mí me sorprendería y creo que va a ser un equipo competitivo. Tened en cuenta que tanto noveno, décimo, como octavo, séptimo lugar van a ser puestos que se decidan por una victoria o por gola verás. Así que esto va a estar muy igualado. Octavo lugar, para mí, la decepción de esta temporada, un equipo que si me mojo creo que va a funcionar mal con todo el dolor de mi corazón, teniendo personalidad, teniendo personalidad y a pesar de que es un gran amigo mío, viendo cómo se ha quedado el resto de la liga, voy a poner octavo a los troncos. Teniendo personalidad, voy a poner octavo a los troncos. Séptimo lugar para un equipo que creo que está infravalorado, creo que es un equipo que ha hecho refuerzos que no han llamado mucho la atención, pero que creo que están muy bien. Creo que es el equipo que ha fichado a los infravalorados. Podríamos llamar perfectamente al equipo de los infravalorados a este equipo. Voy a poner en séptimo lugar a Kuni Esports. El equipo de los fichajes infravalorados. Sexto lugar para un equipo que perfectamente lo podría poner más arriba, pero aquí tengo muchas dudas. Me voy a quedar en sexto lugar dudando mucho, 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 mucho entre dos equipos a aniquiladores. Estaba dudando si ponerlo quinto o ponerlo sexto, pero voy a poner aniquiladores sexto o que me creería perfectamente que aniquiladores puede quedar más arriba. Realmente aquí lo veo todo muy igualado. Quinto lugar, lo veo claro, Xbuyer Team. Creo que van a ser un poco la sorpresa de este split. Es un equipo del que no se espera tanto, pero creo que van a estar arriba, aunque también les veo con posibilidades de estamparse. También les veo con posibilidades de estamparse. Cuarto lugar, vamos a poner a Porcinos Fútbol Club. Creo que vamos a hacer una buena temporada regular, pero nunca se sabe en qué momento pueden llegar las derrotas inesperadas. Creo que tenemos rivales fuertes en contra y creo que el objetivo es primero entrar a playoff y segundo estar aquí, en este top 4, en estas semifinales de la Kings League que sinceramente yo a día de hoy las firmaba. Tercer lugar, voy a poner a Sainz, que creo que está haciendo un muy buen equipo, pero todavía no conocéis al jugador 11 y 12. Yo creo que sí sé quiénes son, creo que son dos grandes jugadores, creo que son dos grandes jugadores y creo que en general Sainz se ha reforzado bien. Ha ido tarde, pero creo que ha ido tarde, pero con lo mejor que había yendo tarde. Segundo lugar para el Barrio, un auténtico equipazo, creo que esto va a estar muy igualado, Barrio puede quedar, primero o segundo, aquí tengo muchas dudas, la verdad, ya veremos si acaban primeros, segundos, igual al final acaban siendo cuartos, ya sabéis que estos puestos probablemente se decidan en la última jornada, por lo tanto va a depender de pequeños detalles. Y primer lugar, para un equipo que está obligado a ganar, un equipo que está obligado a jugar bien a fútbol, un equipo que está obligado a golear todos los partidos, si no habría que tomar medidas con el cuerpo técnico y mirar a la presidencia, Ultimate Móstoles, un equipo del que se espera con el mejor defensa, winner mentality, con el mejor jugador, Christian Hubon, quedar 11-0 en esta Kings League Infojobs. Todo lo que sea que Ultimate Móstoles reciba algún gol, sufra algún partido o incluso lo pierda, debería ser una pañolada histórica en Móstoles con este equipo en el que ya está Juanma de jugador 11 y estoy seguro que los jugadores 12 y 13 serán jugadores profesionales obligados a ganar esta Kings League Infojobs, el equipo de Digi Mario, como lo estaba también la temporada pasada, pero finalmente cayeron ante un baile, un pequeño baile de tango que les pegó el barrio que fue un 3-0. Este es mi power ranking de la Kings League Infojobs con opiniones arriesgadas, con opiniones que no valen para nada porque realmente no sabemos cómo van a funcionar las plantillas. De hecho, por no saber, no conocemos ni al 100% de las plantillas porque hay jugadores 12 que no están anunciados ni algunos fichajes que se van a anunciar esta noche que todavía no sabemos, pero creo que más o menos los tiros van a ir por ahí.